Algunos diputados del Departamento de Arauca y Comunidad General, preocupados porque al parecer dos diputados no han asistido a las sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental que fueron convocadas por la Gobernadora de Arauca. Bueno, yo quiero manifestar que esta es una convocatoria de llamado a extras. En el momento no tenemos ninguna justificación por parte de los diputados que no han asistido. Lo que sí tengo claro es que el diputado que no asista a la convocatoria de extras no recibirá su pago y este recurso será devuelto a la Administración Departamental para que sea reincorporado al presupuesto del Departamento de Arauca. Según la presidenta de la Asamblea Departamental de Arauca, Mercedes Rincón Espinel, en el reglamento interno de la Asamblea no existe ningún artículo que se refiera a la ausencia de los diputados en unas sesiones extraordinarias. Bueno, dentro del reglamento interno no hay ningún impedimiento hasta el momento que quede claro y será pues la comunidad la que decida tomar las diferentes acciones correspondientes con respecto pues a las personas que han hecho falta en la Asamblea Departamental. En la Secretaría General de la Asamblea Departamental de Arauca no reposa ningún documento por parte de los diputados que no han asistido a las sesiones. Bueno, yo quiero manifestarle que en el tema del diputado John Herman me ha manifestado que tenía unas reuniones con algunos ministros y que tenía unas reuniones con el partido como tal que había sido convocado. De los demás diputados que han estado ausentes no tengo ningún tipo de información por lo cual no han asistido. Alguno me dijo en una oportunidad que no conseguía vuelo. Yo le sugerí pues que se viniera por Otame, por Saravena o que se viniera por tierra, pero pues realmente desconozco los motivos y soy respetuosa de eso. Noticias La Lupa Araucana pudo conocer a través de una fuente que los diputados que no han asistido a las sesiones extraordinarias convocadas por la gobernadora Arauca son Wilington Rodríguez del Partido Cambio Radical y John Herman Martínez del Partido Conservador.